hola qué tal hacía bastante que no venía a hablaros de las series que estoy viendo mi grab-up de series que como sabéis no lo voy haciendo cada mes lo voy haciendo cada x meses y pues mirando en mi feed de youtube he visto que hacía que nos traía una actualización desde hacía casi cuatro meses así que aquí estoy y os voy a hablar de las últimas series que he visto hay alguna que voy a obviar porque o la he visto y no me ha acabado de gustar o pues no la voy a nombrar básicamente pero bueno estas son las series que he visto en este tiempo deciros que seguramente a finales de año o ya primeros del año que viene pues haré como todos los años el top de series favoritas de 2020 que vi en junio a finales de junio pues una que ya os digo os adelanto que será mi top one de series de 2020 y series de la vida yo creo y esa no es otra que dark en junio se estrenó la tercera y última temporada de esta maravilla a ver no os voy a hablar mucho de dark porque ya se ha dado la chapa aquí en instagram en twitter en el podcast decir actual os dejaré también en la cajita de información los dos podcast que hicimos uno con el resumen de la 1 y 2 por si todavía no habéis empezado o no habéis visto la tercera pues están estupendos para sobre todo de luna y 2 para recordar lo de la tercera y después el podcast de la tercera y última temporada a bueno deciros que no sé si os lo había enseñado pero para los que habéis visto la serie conseguí estado meses buscando desde que estrenaba la segunda temporada pues meses o un año buscando la medalla de san cristóbal que aparece en la serie no encontraba ninguna igual y por fin encontré la que es exactamente igual que la que aparece en la serie lo puse por instagram pero si alguien quiere saber dónde ha comprado pues también me lo decís yo os dejo el enlace de la de la tienda es de plata de verdad y llevo ya como dos meses con ella me ducho con ella y todo y está estupenda después para desintoxicarme un poco estuve viendo casos sin resolver la serie está de casos sin resolver como su propio nombre indica que ahora además ha salido la segunda temporada tanto en la primera como en esta segunda temporada hay un casi todos son de asesinatos pero hay en la primera uno de ovnis y en esta segunda y otra de fantasmas no he podido terminar la de fantasmas no he podido terminar de verlo porque yo ver pelis de terror de fantasmas de cosas paranormales pero os lo prometo que no me da miedo el otro día vi la de sinister que no lo había visto que no sé por qué de repente en twitter todo el mundo la estaba viendo y yo estaba en plan en serio otro boom de música en serio no me dio nada de miedo pero ver estos casos reales documentales de fantasmas de gente que cuenta sus experiencias no puedo no puedo o sea no es superior a mí no puedo bueno el caso es que la recomiendo mucho y además está muy bien porque a partir de empezar esta serie documental hay casos que se han reabierto ha habido gente que al ver los casos ha podido dar como nueva información y esto de verdad que ayuda bastante a resolver estos casos así que yo por mí que hagan todos los que hay en el mundo que lo hagan porque yo me los veo todos después estando de vacaciones en casa de mis padres como se alargó la cosa ya sabéis y estuve un mes no vi casi series vi más pelis que series pero estuve viendo el colapso que os dejo también en la cajita el podcast de cine actual que hicieron un especial de la serie que está estupendo y es una serie de ocho capítulos de 20 minutos cada capítulo todo rodado en plano secuencia cada capítulo y es una serie estupenda malrollera un montón pero que recomiendo mucho después todo culpa de silver vi la extraordinaria playlist de showy vale me dijo vela está muy bien y yo iba con cero expectativas os lo prometo cero y me he visto dos veces seguidas la he visto después he hecho a mi novio que la vea conmigo y estoy súper enamorada de esa serie esa es fan pan que me pongo la banda sonora en bucle o sea me en serio tenéis que verla está en hbo es una serie cortita y bueno si os gustan los musicales a lo mejor nos gusta o creo realmente que a lo mejor es una manera de la gente que no acaba de hacerse con la estructura de los musicales esta serie creo que puede ayudar bastante a que te guste el género no sé a mí me flipa esta serie después hace pocos días he terminado de ver batestar galáctica que la estaba viendo con mi novio si me seguís creo que ya he contado mi mi drama con batestar galáctica y es que yo empecé a verla cuando estaba en netflix y cuando iba por el primer o segundo capítulo de la segunda temporada netflix decidió quitarla de su catálogo vale o sea creí que me daba un chungo vale silver me regaló en dvd la tercera y cuarta temporada pero qué pasa que todavía no había visto la segunda entonces hasta que no han puesto en prime toda no me he podido ver la segunda temporada que me la he puesto desde el principio porque me había visto dos capítulos y ya enlazado con la tercera y con la cuarta vale ay dios mío también en mi corazoncito creo fijaos creo que ha desbancado al fly fly en mi corazón con lo que me gusta mi far fly pero claro es que no les dio tiempo en una temporada a no sé si me llegaron al corazón pero es que claro es que va a atestar es que les amo a todos hasta hasta a los que debería odiar les tengo cariño la recomiendo mucho si os gusta el género de ciencia ficción y de space opera y no lo habéis visto por favor corred y verla también he visto la maldición de blind minor que tenéis el podcast en el que participé de cine actual me ha encantado me ha gustado muchísimo a mucha gente le gustó más la primera temporada a mí es que me gusta las dos pero igual me parece flipante lo que hacen cómo adaptan la obra de la que se basan y crean una historia totalmente nueva y soy muy muy fan de de flanagan y de lo que está haciendo con estas series muy top que más bueno deciros que estoy viendo buffy desde el principio yo en mi adolescencia no era muy fan de buffy lo era mucho más de senna yo era team senna porque las dos en españa sobre todo se retransmitían a la vez entonces yo era más yo era senna senna forever bueno creo que senna fue un par de años antes puede ser no sé el caso es que yo buffy sí que la veía veía capítulos sueltos porque tenía una amiga que era súper fan de buffy entonces pues cuando quedaba con ella y estaba la serie pues me obligaba a verla entonces yo conocía a buffy pero capítulos sueltos o sea no me conocía la historia entonces he empezado a ver buffy desde el principio además esta época es maravillosa o sea es otoño halloween esco total buffy y súper fan o sea súper fan es verdad que técnicamente la calidad se nota mucho que es una serie de los 90 en muchas cosas yo creo que es adelantada fue no sé tiene tiene puntos que para ser una serie de finales de los 90 en otras no veíamos y en estas sí guay buffy mola también he visto cobra kai que la tenía pendiente cuando todavía no estaba en netflix que estaba en youtube mi hermana me pasó el enlace y de esto de sí ya la veré ya la veré y no lo había visto y creo que me la he visto en tres días o sea ha sido la primera y la segunda temporada vale muy fan muy fan estoy a tope estoy deseando que ponga la tercera temporada maravilla maravilla y la banda sonora creo que es un buen remake o sea yo creo que lo que ha hecho cobra kai es como se debería hacer en lo que quieren hacer ahora de hacer remakes de pelis de los 80 y tal creo que así se hacen los remakes o sea es un claro ejemplo de éxito y calidad a pesar de que ya os digo que la primera temporada era una serie de bajo presupuesto y que se subió a youtube pero es que está estupenda después vi ratchet que era una de las que os hablé de que en esta época antes de navidad quiero verlas me habían hablado muy bien de esta serie en cuanto a la dirección de fotografía el uso de color sobre todo la protagonista me parece muy interesante y una serie para analizar sobre en este punto pero me ha dejado un tanto fría o sea creo que la trama es muy predecible o sea está bien está bien hecha es correcta las actuaciones están bien es correcta es una serie correcta pero a mí en lo personal no me ha no me ha dicho nada más o sea es decir la he terminado de ver y se me ha olvidado no sé por qué pero no y eso tiene cosas muy interesantes vale pero pues no no sé por el contrario he visto estos días gámbito de dama y me parece un 10 de serie de lo mejorcito yo creo que que ha puesto en Netflix este último año que no sean series que ya estuviesen como dark pero de estrenos junto a Blaine Minor creo que la segunda es esta gámbito de dama la actriz Anna Taylor-Joy ya está en mi top de actrices favoritas de la vida me flipa como actúa esta mujer y en sí la serie me ha parecido brillante o sea a mí no me interesa al ajedrez y estaba así en plan ¿cómo puede ser que te atrape tanto? ahora quiero aprender a jugar al ajedrez de verdad o sea y ya por último en realidad el cambio de dama es la última serie que he visto la terminé ayer además pero es que he visto la cuarta temporada de otra serie que creo que es mi serie dramática favorita no he terminado pero creo que sí os estoy hablando de This Is Us ya he hablado de This Is Us aquí bueno yo creo que sí pero si sois nuevos y no habéis visto en ningún vídeo anterior This Is Us empecé a ver la serie prácticamente por Milo Ventimiglia que lo amo mucho es mi marido ¿vale? aunque él no lo sepa empecé a verle esta serie por él básicamente el piloto de esta serie creo que es uno de los mejores pilotos de series que he visto en mi vida o sea me parece brillante el guión como presentan esta historia me parece de 10 a partir de ahí la cosa no baja si se te cae una lagrimita en el primer capítulo prepara los pañuelos porque es así hasta el infinito estos días me he visto la cuarta temporada que han puesto en Prime la quinta ya están poniéndola en Estados Unidos ya están va una por semana entonces aquí todavía no he llegado ¿vale? pero en Prime pusieron la cuarta fue ponerla me la he visto en dos días es que estoy de vacaciones ¿vale? pero ¿qué pasa? que la temporada 1, 2 y 3 yo la he estado viendo con calma es decir la tercera creo que hace ya dos años que la subieron pero yo la terminé también hace pocos meses porque es una serie que a lo mejor me veía un capítulo por mes porque de verdad que me afectaba muchísimo o sea yo terminaba un capítulo y tenía el ánimo en el suelo es muy emotiva es una serie muy emotiva y yo pensé empecé el cuarto la cuarta temporada y pensé estoy bien estoy anímicamente estoy anímicamente bien no me va a afectar porque ya estoy acostumbrada ya sé el juego ya sé el juego de This Is Us el primer capítulo llorando como una magdalena o sea y así hasta el último es que no es que te llega a la patata te llega a la fibra es una cosa no sé cómo lo hacen y eso y me parece una serie brillante muy necesaria con un montón de temas trata un montón de temas sociales actuales y me flipa me flipa la recomiendo encarecidamente vedla bueno pues como todas las series que he dicho de este vídeo hasta aquí mi actualización de series de 2020 pues eso ya en breve os haré mi top de favoritas y contadme qué series habéis estado viendo últimamente y si hay alguna interesante que me pueda apuntar un besito adiós que me pueda apuntar que me pueda apuntar